El tema de los planes sociales, de la creación de fuentes de trabajo, y en este sentido debemos decir que en el orden nacional se ha lanzado un programa muy importante que va camino hacia eso, que tiene un objetivo muy importante que está relacionado con el empleo. Es por eso que tenemos aquí a nuestro próximo invitado, Luciano Cincarini, referente de todo lo que tiene que ver con el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y además también del Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Luciano? Así es, muy bien. Gracias por la invitación, una vez más. Y la verdad que ha sido una semana bastante movida con el tema de potenciar trabajo, que es el principal plan social de apoyo al empleo que tenemos en la provincia de Tucumán, un plan nacional, como bien vos me presentabas, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que le otorga a más de 80.000 personas en la provincia de Tucumán un salario equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil. Nosotros lo llamamos salario social complementario, porque nosotros entendemos que es un complemento de ingresos a las personas que están trabajando ya en el marco de la economía popular. No es un plan social común y corriente por ahí que viene a subsidiar el consumo. Nosotros queremos subsidiar el trabajo con ingresos fijos mensuales, con máquinas, con herramientas, con insumos, para que estos trabajadores realmente puedan cumplir y desarrollar una tarea en el marco de la economía popular y puedan generar ingresos para sus familias, que es lo que nosotros queremos. Esta gestión está poniendo énfasis desde el primer momento en que las personas que perciben los planes sociales tengan un trabajo. Y ahora lo que vos enunciabas recién con el programa Puente, este nuevo, que en realidad es integrar lo que es el potencial trabajo como un plan social a la posibilidad de que el empresariado tucumano pueda absorber en las empresas privadas sin que se caiga el plan social. Por ahí un reclamo que desde la Federación Económica se venía sosteniendo, desde las cámaras empresarias a nivel nacional, ahora un decreto muy nuevito del mes de octubre del presidente de la Nación, donde da la posibilidad de que las personas que están incluidas dentro del potencial trabajo puedan ser absorbidas por las empresas privadas. Y la empresa privada, ¿qué beneficio tiene en todo esto? Que va a deducir de lo que le tienen que pagar al trabajador el plan potencial trabajo. Va a tener un porcentaje. En los 23.900 pesos va a seguir pagando el gobierno nacional ese sueldo al trabajador y el complemento para llegar al sueldo de convenio lo va a pagar el empresario. Y no solamente que viene por ahí el beneficio, sino también que el empresario va a tener como beneficio un importante descuento de los aportes patronales, previsionales, del conjunto, que por ahí muchas veces es más importante para el empresariado reducir ese costo. La carga social, el aporte, que tiene un doble beneficio el empresario. Los 23.000 pesos que se ahorra, entre comillas, no pagándole al trabajador, porque eso se sigue haciendo cargo del Estado en un periodo de transición de un año, a donde en ese lapso no se corta el plan social, sino que el plan continúa, pero el empresario le paga la diferencia para el sueldo convenio, si es un convenio de la construcción, si es un convenio del comercio, si es la cámara de cintricultores. Exactamente. Depende, ¿por qué? Porque de esta manera también lo que hacemos es igualamos y equiparamos los sueldos hacia arriba. Nosotros no queremos que se discuta con el empresariado. No queremos discutir que no hay un sueldo que sea atractivo para un trabajador para que no tengan que dejar un plan social de 23.000 y pico de pesos. Entonces realmente queremos que los sueldos se discutan para arriba, para la alza, porque sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero también queremos generar condiciones para que los empresarios puedan seguir tomando trabajadores y trabajadoras y puedan seguir generando riquezas, que es lo que necesitamos los tucumanos y las tucumanas. ¿A partir de cuándo va a ser la aplicación de esta modalidad? Eso ya está vigente, ya está vigente este programa Puente, es una novedad, hace muy poquito fue anunciado, y ¿cómo pueden hacer para acceder? Todo online a través del portal de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, así que cualquier empresario que quiera ser parte de esta oferta, de las personas que están incluidas dentro del Potencia de Trabajo, vía online, se contactan por el portal de empleo, está todo digitalizado de forma eficiente, bastante intuitivo el sistema. Pero todos los requisitos que se deben cumplir. Así es, y también hay una convocatoria, por supuesto, por parte de las oficinas del Ministerio de Salud Social de la Nación para elaborar esta bolsa de trabajo, ¿no? Porque si hay una demanda de trabajadores con determinado perfil, tiene que haber una oferta que venga a complementar esa demanda. Bueno, entonces estamos trabajando de forma mancomunada con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con ANSEE y de Salud Social de la Nación, para poder saciar este requerimiento de los empresarios. Ahora, no hay parangón con lo que está padeciendo la vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? No, no, la verdad que una situación gravísima desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. Yo creo que ha sido una gran conmoción lo que hemos sufrido en Argentina hace unos días atrás. Y realmente creo que también es un buen momento para parar la pelota. Tenemos, desde la política, que tenemos mayor responsabilidad que el ciudadano común y corriente, tenemos que parar la pelota con... Nosotros no podemos ser parte de los discursos de odio, de violencia, de división. Ya estamos viviendo un momento muy difícil en el mundo. Una situación difícil en la Argentina, venimos de una pandemia muy dura, de un préstamo terriblemente usurario que el FMI le otorgó al gobierno de Macri, y el señor Macri dejó destruida la economía argentina. Todo eso es la antesala de una situación crítica que estamos viviendo después de la guerra que estamos sufriendo a nivel mundial, con los precios en alza de los commodities, del combustible, de las energías. Bueno, lo que estamos sufriendo a cotidiano con la cuestión inflacionaria. Y en ese contexto, desde algunos sectores de la oposición, y particularmente desde algunos medios de comunicación muy concentrados, que se genera una división permanente, un odio, que se va insuflando en nuestra sociedad. Y eso va generando esto. Entonces yo creo que hay que desandar ese camino. Bien. Y apareció, reapareció, ¿no? La vicepresidenta hoy. Sí, sí, la vicepresidenta Cristina Fernanda. Hoy publicó en sus redes sociales un posteo, de nuevo hago con el mismo tema, ¿no? La tapa de Clarín de hoy, que no tiene nombre. Luciano, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. ¿Vamos a una pausa, María? Vamos, ya volvemos.